Se aparejen, vámonos ya, ya, ya ese nivel 7 ya con el debe de valer. Yo que nivel soy, no tú eres 6, tú 7. Tú eres 7 bestia, ya tú activa esa madre, ¿qué voy a activar esa madre? No me hagan enojar porque se me van a enojar, no la van a contar cabrones. ¿Ya te deja activarla o no? No, no aparece. Carajo. Yo creo que todos tenemos que tener el mismo nivel. A lo mejor. Sí, no me sale a Ana. ¿Ya ves, bestia de B? Ahí estás, de bestia. ¿Qué? Ah, pero yo ya estoy a punto de dar el brinco a 7, güey. Quiero que el Goka se liviane porque está bien bajo de nivel. Tú eres nivel 6. Ahí a la izquierda, en la esquina superior izquierda, te salen los nombres de los demás y el nivel. Y estás tú bien moribundo, a ver. A ver. De B, ve y cómprate medicina. Yes, acompáñalo, Goka, ven para acá, güey. ¿Dónde estás, Goka? Espérame, a mí primero, a mí primero. Deja, yo te los dejo moribundos, güey. Ya, chingalos, 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 chingalos. Ah, 43. Cúrame, Jess. No, te voy a curar, güey. Necesito el botiquín. No, güey. Ven para acá, Goka, ven para acá. Mira, quédate a distancia. Tú traes un flacotirador. ¿Por qué no hablas? No te escucho. Te voy a dejar unos cuantos... Sí, ahí sí. Te voy a dejar unos cuantos stacks moribundos. Y quédate a una distancia muy, muy buena, ¿eh? Porque no creo que te vayan a matar. Estúpidos stacks, ¿dónde están? ¡Salgan! Se los ordena a su amo. A ver, acá no hay. Acá tiene que haber, Goka, ven para acá. Por acá tiene que haber. Recuerda no estar muy cerca de mí, ¿eh? Acá hay bandidos también. Aquí hay un chingo de bandidos, güey. A ver, espérame. ¡Bandidos! Ah, mira, un cofre, Goka. Con armas. Ya subí de nivel yo. Ya eres 7, güey. Mira, me dio una escopeta. Toma tú esta escopeta, güey. Esa escopeta, agárrala. Agarra, escopeta. Tiene muy poco, güey. Pero el Goka, pero es para el Goka, no para ti. ¿Quién te pregunta a ti, güey? Tiene todo para ti. El Goka tiene una escopeta no tan chida, güey. ¿Cómo la cambio? Tienes dos pads, güey. A ver, espérame. Voy a soltar estas dos, no quiero que las agarren. Ah, ya vi recoger. Ok, sí, ya. Quédate también con esa. ¿Es la misma, no? ¡Debe, maldita sea, ven pa' acá! ¿Cómo aquí, güey, los botiquines, güey? Ay, cabrón, no, chica. Lo compras, botiquín de salud instantánea con el Dr. C de su tienda de medicina. Ah. Y ya, güey. Tómalo. Listo. Ya sé que tienes esta buena, güey. Está como la mierda, güey. ¿Cómo administro, botiquín? Ay, usar. A ver, cómprate los de jeringa, no los de caja, que se usan auto... ¡Ya, vamos a subir de nivel, maldita sea! Dale, dale, te digo. Nunca hay enemigos. Yo te los voy a dejar moribundos y tú nomás los matas, eh. Pero quédate a una distancia buena, güey. Ah, ya. Aquí hay stacks, güey, aquí hay stacks. Ah, ya lo maté, pues, ¿verdad? Eso ya, mátalo, güey. Esos dos, güey, ya están moribundos. Ahí están bien moribundos, ese también. Voy hacia contigo, güey. Ah, está este. Este es el que está acá detrás de ti. Pero... Tiene que haber bandidos, güey. Ya te voy a matar. Ya lo maté, güey, sin que era. Vamos... ¿Dónde? ¿Dónde? Tiene que haber más poderosos por acá. A ver, sígueme. A mí me están disparando. Saliré una jeringa. Carajo, enemigo. No, güey, tenemos que ir allá a ver si ya salieron donde... Es que si cruzamos... A ver este, ¿qué nivel es? Dos... Ah, no chingues. Ni la munición que me gasto. Vamos por acá. Por acá tiene que haber... Aquí hay uno. Aquí hay el enano. ¿Voca? Tú, mátalo. Tú no debes de andar lejos de nosotros porque te van a fregar. Y ni siquiera estamos remotamente cerca, eh, DB. Aquí estoy con ustedes, güey. Bueno, eso que te sale. Ya ves que le cambió el enano, DB. Carajo, 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 carajo. Mira, pizzi, ya le he salto, güey. Mira, aquí hay una de mis boca. Una, DB. Debe. No, ya me corré. Ya, ya. Sí es. Ya le agarré la onda al... A ver, déjame ver si puedo activar esta madre, güey. Vámonos, a ver. Vamos, a ver si ya puedo activar el boost, güey. Ya me marca dificultad. Normal. Porque casi no hay enemigos aquí, güey. Bueno, dejámonos ya. Tiene que activarse. A ver. A ver. Escudos. 759. ¿Quién están luchando? Walker? Eso creo. Estoy matando uno aquí. ¿Están llegando a Walker? ¿Están llegando a Walker? Ok. DB, DB, ven aquí ante mi presencia. Quiero que agarres este escudo, eh. A ver. Espalde B, porque es el más snob del grupo. Ahí viene, ahí viene. Agárrate este escudo. Agárrate. Y pon... Equípalo. Si sabes cómo equiparlo. A ver, a ver. Presiónale back. Te vas a la mochila. Y ahí, el que acabas de agarrar. A ver, llega mi escudo. A ver, 4 y 4. Pinche yes. Ah, ah, ah. Ay, güey. A ver, escudo. Ok, a ver. Equipar. Goka, toma este. Estas de explosivo de racimo. Estas granadas especiales. Son betis, güey. A ver. Fíjate. Bueno, son de explosivo de racimo, pero aviéntalas. Y sueltan más granadas, güey. Mira, cómo se divide. Fíjate, ¿ya viste? No, mami. La puerta, mami. Mami, este. Es igual, pero es... Para igual, ok. A ver. A lo menos. No me deja, güey, agarrarla. Mira, a mí me dice. Es un gestión de bus usado. No se puede elegir. Y luego tengo uno que está parpadeando en verde. Un rombo. El rombo es el indicador de misión. Es como... Es para que te guíes. Lo pones enfrente de ti y te lleva a donde tienes que ir. Pero... No, pero son niveles muy bajos, güey. O ya, no sé que sume algo, güey. Es decir, güey. Algo es azul. Todo es nada. Si no, vamos... Vamos otra vez a la cueva, güey. Tiene que haber allá, güeyes. Vale. Y allá sí hay güeyes poderosos. Nomás que dejen que el Goka y el Devil lo chinguen, güey. Sobre todo tú, Jess. No, eres nivel 7, güey. No, eres nivel 6. Ahí dice, güey. ¿No les aparecen niveles a ustedes? A mí sí. Por lo más el Goka 7, Goka 5 y el 7, pues el mío no está, güey. Pues el tuyo es el que está allá abajo en el centro, güey, de la brújula. NB, ¿qué dice? A mí sí, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Estamos, Woka. Estamos, ciego, que duele neta. Ahorita te lo va a aplicar, Jess, vas a ver. ¿Este qué nivel es? Nivel 2